¡Vámonos de etapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de etapa, vámonos! Estamos con Germán de Cervecería, la Dolores. Aquí tienen la etapa con la que van a participar en este concurso de tapas, pinchos y banderillas. Hola Germán, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo se llama la etapa de primeras? Lola, mi Lola. ¿Y ese nombre? Es el nombre de la cervecería, entonces hemos considerado que era bonito. Sí, cuéntanos, ¿qué lleva esta etapa? Pues esta etapa lleva una tosta con foie, un solomillo de ibérico con pimientos y un acompañamiento que no lo voy a decir, por la cosa de que cuando pongamos el restaurante me imagino que va a ser un plato muy especial. Esperamos, es una especie de soufflé, pero que vengan a probarlo, sí, porque sería complicado comentarlo, ¿no? ¿Y con qué vino lo vas a acompañar? Pues mira, tenemos el Ricardo I, que probamos el año pasado y ha sido un vino bastante bueno. Le tenemos como un vino de la casa y con la carne que ponemos va a ir muy bien. Esperemos que vaya muy bien, el año pasado gustó mucho. ¿Cuántos años lleváis participando ya? ¿Este es el segundo? Es el segundo año que participamos, llevamos año y medio con la cervecería abierta y es el segundo año que participamos. ¿Y por qué habéis elegido, por ejemplo, el solomillo para la tapa? Bueno, a mí me parece que es un bocadito bastante estupendo, es una cosa muy maja, es caliente, se hace al momento y, en fin, no tiene muchas complicaciones y gusta mucho a la gente. Las tapas comienzan el viernes, ¿cuánta gente se espera que venga más o menos cada día? Bueno, con la poca experiencia, el año pasado, pues el primer fin de semana hubo muchísima gente. Entre las semanas estuvo bien, el fin de semana siguiente bajó un poquito, pero el cálculo que daríamos por la carne que compramos y todo esto, el cálculo que no bajaría de 1.500 tapas. ¿Para esos días se contrata más gente, se trabaja más gente porque habrá mucho más jaleos? Sí, tenemos contratadas dos personas, una para la que me ayude a mí en la cocina y otra para el bar. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más de la tapa, invitar a los arandinos a que vengan aquí a la Dolores. Que vengan aquí a la Dolores la gente que les va a encantar, lo mismo que el año pasado, seguro. Muchas gracias Germán. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.